Nací en Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe. Me vine a los 17 años acá a Rosario, como tantos otros, a estudiar ingeniería en esta ciudad. Volvería, si tuviese que elegir, volvería a ser lo mismo, ser santafesino. Por sus campos, por sus rutas, por sus industrias, por sus universidades, por su cultura. Pero por sobre todas las cosas, por ustedes, por nosotros, por los santafesinos. Y también volvería a ser otra cosa, ser un militante político. Empecé durante la dictadura militar, en los años 79 y 80. Recorrí todos los estadios de la militancia política. Pinté paredes, repartí volantes, milité en las universidades, milité en los barrios. Fui concejal, fui diputado nacional, ahora soy candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. Siempre entendí que la política era un acto de servicio. Que había que hacerlo para servir a los demás. Y siempre mi compromiso estuvo con los que menos tienen. Hay una frase que me encanta de Scalabrini. Scalabrini dice, Lo que no se legisla explícitamente a favor del más débil, queda implícitamente legislado a favor del más fuerte. La política es para darle una mano a los que necesita, a los que menos tiene. Los poderosos se la arreglan por sí mismos. Por eso, yo en este mensaje les quiero decir gracias. Gracias por recibirme en cada uno de los pueblos de la provincia. Gracias por las manos callosas. Gracias por los ojos acuosos. Gracias por la sonrisa. Gracias por el reclamo. Gracias por la esperanza. Gracias por decirme, aguante chivo, vamos que se puede. Gracias por la crítica bien intencionada. Gracias por la mirada cómplice. Gracias por el abrazo. Gracias por compartir los sueños. Por eso, mi último pedido para decirle enormemente gracias. Deme una oportunidad para ser gobernador de Santa Fe. Yo les aseguro que en cuatro años dejo una provincia muchísimo mejor. Agustín Rossi, gobernador. María Eugenia Bielsa, diputada. Sí, quiero.